Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de las facilidades, de los precios, de cómo podemos ayudarles en Cruz Roja. Les cuento que ayer comiéndome una deliciosa ciruela, de esas que vienen en el chamoy, no sé de dónde salió, de qué parte de mis dientes, pero de pronto me quedé así como entre los dos dedos con un pedacito de diente, blanco, bonito, dije, pues, ¿de dónde salió? O sea, me busqué, fui, todo. Entonces, personas como lo que me pasó a mí, ya somos candidatos a ir para que nos exploren y digan, de aquí salió y vamos a hacer esto, porque si no, ese diente se va a seguir desmoronando, creo yo. Doctor, estoy en lo correcto, bienvenido. Muchas gracias, Ana, otra vez por la invitación. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Dispuesto a salvar dientes? Dispuesto a salvar dientes y a hacer sonrisas nuevas. Muy bien, doctor. Me gusta eso porque de verdad que no valoramos los dientes hasta que ya nos faltan, ¿verdad? Así es, y es una de nuestras principales herramientas para una buena calidad de vida. Doctor, o cuando te duele, que sientes que visitas a San Pedro, ¿no? Que tienes, como dicen, estoy escuchando visiones, ¿no? No sabes si te duele, no sabes si es el oído, la mandíbula, el diente, pero es uno de los dolores más feos, doctor. Así es, catarrogado como uno de los cinco dolores más feos. Está relacionado por el nervio facial, un nervio trigémino, que es el que se encarga de dar la sensibilidad a todo lo que es nuestra cabeza. Entonces, estamos cerquita de los lugares más sensibles que puede haber. Sí, ¿verdad? Así es. Me han contado que se siente feo. Sí, claro. Doctor, pues vamos a conocer, vamos a conocer lo que son los servicios generales de la Clínica de Especialidades de Cruz Roja Delegación Hermosillo, pero muy enfocado a los servicios dentales que usted está ahí. Así es. ¿Qué tipos de servicios dentales ofrece la clínica? Bueno, primero que nada, tomar la atención de que Cruz Roja Mexicana, Delegación Hermosillo, tiene esos servicios para todas las personas del Hermosillo. Bueno, y todas las personas en general, no importa que no sean del Hermosillo. Ajá. Y de una calidad excelente. ¿Por qué hablamos de calidad excelente? Por los equipos que manejamos, el equipo personal también que tenemos, nos está ayudando mucho a estar en la vanguardia sobre el top 5 de atención dental aquí en el estado, y sobre todo a muy bajo costo. Ajá. Y también hacer una atenta invitación a los pueblos que nos escuchan, los pueblos, ¿qué podemos decir? Ures, Huachineras, Aguaripa, Babiá, Coraconchi. Siempre dicen que invito a los mismos, son los que se me vienen rápido a la cabeza. Banamichi, todos los que estamos cerca, que sepan que es una excelente clínica dental, a precios, yo creo que son inmejorables. Sí, hay que hacer la invitación en general, no importa donde sean, aunque vengan de China, aquí los podemos atender. Lo bonito Cruz Roja, que es internacional y no tiene limitaciones. Así es, y no hacen ninguna, me gusta porque no hacen ninguna diferencia. Así es. No te estigmatizan, no te tratan diferente a los demás. Todos somos iguales en Cruz Roja. En Cruz Roja. En Cruz Roja. En Cruz Roja. Doctor, ¿qué especialidades dentales están disponibles en su clínica? Por ejemplo, ortodoncia, periodoncia, ¿qué tenemos? Bueno, ahorita estamos en un proyecto de mejora en servicios de calidad en cuestión dental. Manejamos principalmente como piloto, prueba piloto, la odontopediatría. Nosotros tenemos odontopediatra en la clínica de Cruz Roja, pero dentro de nuestro proyecto está poner todas las especialidades odontológicas. Desde endodoncias, periodoncia, ortodoncia, prostodoncia, todo, todo, todo lo que se encuentra ahorita en el mercado, lo vamos, lo estamos luchando por mantener. Poco a poco integrarlo. Integrarlo, así es. En este momento, ¿qué tenemos? En este momento tenemos lo que es odontopediatría y endodoncia. Endodoncia, ortodoncia también. Tenemos ahí un doctor que se encarga de checar ese asunto. Ok, entonces, lo más urgente lo tenemos. Así es, lo principal son las atención primaria. La atención primaria, hablamos de odontología general y urgencias en cuestión dental. Ok, doctor, ¿y qué servicios de prevención ofrecemos? Por ejemplo, la limpieza dental, florización, etcétera, que nos pueda ayudar a prevenir. Así es, bueno, pues primero que nada hay que enfocar que desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo lo podamos decir, Cruz Roja siempre atiende urgencias. Entonces, el paciente que va con nosotros en mayor cantidad son pacientes que ya vienen con dolor. Entonces, tenemos la atención primaria contra el dolor y posteriormente la restauración de su problema. Ahí podemos ver si fue un traumatismo, algún choque, una caída, clásico en los niños, que durante la primera parte de su crecimiento, pues está en el proceso de caerse y de tener varios accidentitos. Desde los que están empezando a caminar, desde los que se están subiendo por primera vez a una bicicleta, etcétera. Pero el principal, principal es dolor. Entonces, el dolor puede venir de dos formas, una por accidente o la otra por alguna infección. Puede ser por caries o puede ser algún absceso, algún cuerpo extraño que llegase a encajar por ahí y que nos provoca esa sintomatología. Doctor, ¿y lo que es la limpieza con ultrasonido la manejan también? Así es. Tenemos lo que es el ultrasonido, que es uno de los aparatos más modernos que hay ahorita en el mercado para esta atención. Son indoloros y nos ayudan un 400% de más rapidez en un tratamiento. Rápido. Y no duele, así como antes, el molesto ruidito y todo eso es rápido, ¿verdad? Es diferente el ruidito a lo que es la limpieza dental. La limpieza dental, anteriormente lo hacíamos de manera manual. ¿Qué quiere decir? Utilizábamos algunos artículos que se llaman escaladores o son curetas, que lo que hacíamos era quitarlo de manera manual, cada uno del zarrito y de todos esos procesos o hacíamos drenados directamente. Ahora el ultrasonido se encarga de hacerlo, pero rapidísimo. Antes nos tardábamos en hacer una limpieza dental completa en alrededor de cuatro citas. Utilizábamos un método más rudo, por decirlo así. Muy traumático. Y que se quedó en la memoria de todos los pacientes. Ahora ya no es tanto así, ahora es un solo aparatito que llega, se coloca en el diente, empieza a vibrar y empieza a tumbar directamente todo el zarrito sin tener que estar rascando. Y cuando menos lo piensas, dices, ya terminé. Así es, todo se hace en una sola cita y en menos de 20 minutos acabamos de hacer todo eso. ¿Esta limpieza dental con ultrasonido también es recomendable para las personas mayores? Así es, es para todos, para niños, para jóvenes y para adultos y adultos mayores. Todo nos ayuda y más porque es un tratamiento preventivo, como dice usted, o también restaurativo. Hay veces que ya los pacientes tienen muchos años con este problema y lo que hace es que nos ayuda a quitarlo y a detener esa infección. En los niños es más de manera preventiva. Empezamos a quitar desde el principio para que no vayan a tener su pérdida de hueso y se baje su inflamación dental. Doctor, y sobre todo que los niños lo vean como algo normal, repetitivo. Aprender a prevenir, que digan, oye, ya hace un año que te dieron limpieza dental. Ya ves que comen tantos azúcares y eso, vamos a ver cómo están tus dientes, ¿no? Acostumbrarnos, me gustó mucho, acostumbrarnos cuando estamos sanos a que vean nuestros dientes. Exactamente, hacerlo una rutina cada dos, cada cuatro meses, una visita rápida con el dentista, que por lo general tarda cinco minutos, diez minutos en cuestión preventivo y que se vaya haciendo, pues una costumbre, una costumbre médica, una costumbre dental, una cuestión de salud y que sea para toda la familia. Doctor, ¿y cómo recomienda mantener una buena higiene oral? Una buena higiene oral es básico desde la casa, que nos enseñan a lavarnos los dientes y tener que estar preocupados por hacerlo siempre. Antes se hablaba de tres veces al día, que es lo más común, pero ahorita la costumbre y el tipo de alimentación ha variado tanto, que ahora necesitaríamos hacerlo un poco más. Ahora nosotros recomendamos hacerse su aseo bucal cada vez que hayan consumido cualquier cosita. Si comieron en el recreo de la escuela, comieron algún dulcecito o algún, no sé, un sándwich, algo así, un nonche, y lavarse los dientes ahí. Llegar a su casa, se va a comer, lavarse los dientes ahí. Entonces hacerlo cada vez que nosotros ingeramos algún tipo de alimento de manera preventiva y pues obviamente se va a reflejar en nuestra salud. Doctor, y es muy recomendable que antes de dormir, lavemos nuestros dientes, porque imagínate, dormimos, no sé, ocho horas, ponle, no sé, en ocasiones hasta doce horas sin que te laves los dientes. Estás dormido, te levantas tarde, etcétera, y cualquier cosa que comimos antes de dormir, si no te laves los dientes, ahí se quedó trabajando toda la noche, ¿no? Así es, recordemos que las bacterias cuando tienen su mayor tiempo de trabajo o cuando se activan es principalmente en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque hay menos flujo de saliva en la boca que nos ayuda a hacer una autoclisis, que es una autolimpieza, la saliva nos ayuda para autolimpiar nuestros dientes, pero cuando dormimos se estanca, se queda parado. Entonces las bacterias es cuando tienen la oportunidad de actuar de manera más rápida. Entonces siempre tratar de llegar a la cama después de alimentarnos, tener una mejor limpieza bucal y de eso darle menos oportunidad a las bacterias para que lo hagan. Doctor, vamos a ir a un corte y regresando para que nos hables de los enjuagues bucales, de chicle de menta y de todas esas cosas, ¿sale? Claro que sí. Regresamos. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Comienza a seguirnos y entérate de la información y tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba rsonora fm. El Premio Estatal de la Juventud 2024 ya está aquí. El Gobierno de Sonora y el Instituto Sonorense de la Juventud premiarán a 48 jóvenes de 12 a 29 años con 100 mil pesos en cada distinción. El premio más grande de México, abarcando áreas como lo académico, deportivo, cultural y mucho más. Visite las plataformas del Instituto Sonorense de la Juventud e inscríbete al Premio Estatal de la Juventud 2024. Sonora, tierra de oportunidad. El acceso al agua es una necesidad básica y un derecho de todas y todos. Por eso, el Gobierno de Sonora ha trabajado en la perforación y rehabilitación de pozos, obras hidroagrícolas y la creación de los acueductos como el de Macoyahui, Álamos, desemboque de los Eris y el acueducto Yaqui para que el agua llegue a miles de familias sonorenses. Así se garantiza el acceso y distribución de agua hasta 30 años a nuestro estado. Sonora, tierra de oportunidades. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acude una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Para más información, comunícate al teléfono 6622-8281-36. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. Estamos en el curso de un cambio de paradigma. Con el pueblo todo. La forma de hacer política, comunicar y ejercer el periodismo ha evolucionado. Ahora, lo público debe ser cada vez más público. Soy Julián Mazoy y te invito cada semana a irnos por la zurda para analizar y debatir los temas de la agenda local, nacional e internacional. Por la zurda, todos los jueves a las 5 de la tarde aquí, en La Señal de Radio Sonora. Estás escuchando Radio Sonora, nuestra radio. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros el doctor Jesús Pinedo. Soy Yolanda de Belderrain. Estamos hablando sobre los servicios dentales en la Clínica de Especialidades de Cruz Roja, Delegación Hermosillo. Me están pidiendo el número de teléfono para hacer cita con el doctor para una limpieza dental. 662-214-5535. 662-214-5535. Ahí puede hacer la cita con el doctor Jesús Pinedo. Y, pues, tomar con mucha responsabilidad nuestros dientes. No los cuidamos. Todo lo que hacen por nosotros. Y, de verdad, qué mala onda somos que solamente vamos cuando nos duele. O sea, o cuando estamos así como con un pedacito desgastado, medio molachas, afecta nuestra imagen. Y ahí vamos corriendo. Haga algo, por favor, doctor. Pero, mientras tanto, lo normalizamos de que funcionan bien. Sí, tenemos la falsa creencia que nosotros vamos a morir sin dientes. Pensan que el no tener dientes es un factor decidido para ser pacientes adultos. Y no es cierto. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros atarabuelos, todos morían con sus dientes. Y ahora es cuando se lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que tenemos y por la falta de higiene. Falta de cuidado. Así es. Hablemos de eso. ¿Qué nos dice del enjuague bucal? ¿Es recomendable usar enjuague bucal cada cuánto tiempo? ¿Existen personas que diariamente lo usan? ¿Se debe de diluir? ¿Es directo? Háblenos de eso. Los enjuagues bucales vienen en diferentes presentaciones dependiendo de la marca. Pero, sobre todo, también hay diferentes indicaciones. Hay enjuagatorios precisamente para enfermedades periodontales que son la inflamación de las encías. Hay otras enjuagas bucales que lo único que hacen es darte una sensación de limpieza en tu boca. Hay otros que tienen sensibilizadores que lo que hacen es disminuir la sensación de los cambios térmicos en los dientes, etc. Entonces, para tener una sensación normal, pues sí, es recomendable una vez al día por la noche principalmente, con lo que estamos platicando, para evitar que haya una sobreactividad de las bacterias en la noche. Pero, dependiendo del problema, es el tipo de enjuague, les recomiendo que vayan a consulta para que les indiquen el más necesario. Doctor, y hablábamos del chicle de menta, que cuando te dan un chicle de menta, dices, me huele la boca, algo me está pasando. Doctor, ¿es recomendable el chicle de menta para enmascarar una litosis o algo que traes ahí que huele mal? Primero que nada, necesitamos saber qué tipo de chicle van a utilizar. Hay chicles que tienen azúcar, que es el principal problema y que es el principal alimento para nuestras bacterias, que hagan fiesta y hay otros que no tienen azúcar. Pero, ¿qué es lo que hace el chicle? No nos ayuda en cuestión de que sea mágico, sino lo que tiene es que empieza a producir saliva, que lo que dijimos hace rato, que cuando nosotros tenemos saliva, tenemos una autoclisis y nos ayuda en ese aspecto. Hay pacientes que tienen enfermedades, por lo general los pacientitos que son diabéticos, ellos no tienen saliva, entonces en este caso no les ayudaría. Es como un mito regional pensar que con un chicle vamos a poder eliminar esto. La litosis, que es el olor del mal olor, puede ser de origen dental o puede ser de origen gástrico. Entonces, todo depende de dónde provenga esa situación. Se va a poder solucionar, si no, ni con eso. De verdad. Doctor, ¿ofrecen servicios de blanqueamiento dental en la clínica? El blanqueamiento dental se puede obtener de dos formas. Una, con una buena limpieza dental, en el cual ya hablamos que con el trascendido quitamos arro, hacemos algo posterior que se llama profilaxis y eso nos ayuda mucho a blanquear los dientes. No es tanto en sí un blanqueamiento dental. Sí existen los blanqueamientos dentales, ya para cuestiones estéticas, para eliminación de manchas de tabaco, eliminación de manchas de café. También se puede manejar, nada más es cuestión de poderse organizar con los médicos que están trabajando. Prepararse para el paciente en especial. Pero como dijimos hace rato, estamos tratando, tenemos este proyecto y esta decisión de poder ofrecer todo tipo de servicio dentológico en Cruz Roja para toda la gente. Ok. Doctor, y por ejemplo, hablando de las restauraciones dentales estéticas, por ejemplo, ¿ofreces coronas, incrustaciones, todo eso o todavía no? Sí, ya lo tenemos. En Cruz Roja tenemos ya un equipo de trabajo que se encarga de proveer lo que son las prótesis. Hay prótesis que son estéticas, ya va a depender del paciente y de la necesidad que tenga, pero vamos a poder ofrecer desde corona de porcelana, metálicas, circonias, de todo, de todo como se maneja a nivel particular. Doctor, y todo esto es a precios muy competitivos, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, es muy bajo la comparación. Estamos hablando de aproximadamente un 30, un 40% mucho más económico que en otras clínicas particulares. Y que sin embargo tenemos la misma calidad y el mismo trabajo que hacen en ellos. ¡Qué maravilla! Voy a repetir el número de la clínica para que haga su cita, 662-214-5535. Doctor, y hablábamos de que Cruz Roja se caracteriza, se distingue por atender emergencias. ¿Cómo maneja su clínica los casos de emergencia dental, dolor, trauma, hemorragias, accidentes? ¿Cómo los manejamos? Bueno, todo el equipo de Cruz Roja, todo el personal médico del departamento dental está capacitado para atender todo tipo de esos problemas. Principalmente, lo primero que hacemos es el control del dolor. Posteriormente, seguimos con el proceso de ayudar al paciente. Hay veces que hay que hacer recomodo dental en ese mismo momento. Hay veces que hay que hacer extracciones, cirugías en ese momento. Entonces, todos los trabajadores que están ahí con nosotros, los personal médicos, están capacitados para atender de una instancia a todos los pacientes. Y, por ejemplo, si una urgencia está fuera de horario o no tenemos una cita y tu hijo se cae, se le cae un diente, lo guardas, porque aquí hemos dicho que lo guardes ahí mismo en su boca, por ejemplo, que no se lo vaya a tragar para ver si se lo pueden volver a poner. Ok, pero estamos fuera de horario o yo no estoy segura de que el odontopediatra, la odontopediatra vaya a estar. ¿Qué hacemos en ese caso? Corremos a ver si está, hablamos y ya guardamos el 2-14-55-35 para alguna emergencia. ¿Cómo se manejan las emergencias? Bueno, primero tenemos que valorar qué tipo de emergencia es. Hay emergencias que no son emergencias. Obviamente, todas las personas se preocupan por algún tipo de accidente, pero si se puede controlar farmacológicamente, se indica. Se puede atender en horarios extras de lo normal. Estamos de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados estamos de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos ese amplio horario. Más sin embargo, si han llegado pacientes que de repente llegan por una situación distinta, nos han marcado y pues si estamos en el momento disponible, vamos y atendemos al paciente. Ok, entonces, haz de cuenta marcas, 2-14-55-35. Dices, se me acaba de fracturar la muela, está sangrando, voy para allá. Y en la clínica localizan al médico y ya lo está esperando, por ejemplo. Así es. Ok, todo se puede programadamente, ¿verdad? Todo se puede. Doctor, y por ejemplo, ¿qué opciones, y me da una poquita de risa, no sé por qué, ¿qué opciones de tratamiento ofrece para pacientes con temor a los dentistas? Me contaron. Bueno, principalmente el temor al dentista ya viene desde antes, desde que la odontología ni siquiera era parte de la medicina, que era una actividad que lo hacían los barberos, o desde antes de que existían los barberos, pues había alguien en especial. Pero como no estaba incluido dentro del área médica, pues no había anestesia, no había el equipo necesario, entonces por eso traíamos ese estigma desde entonces. Ah, pero ahora la tecnología ha hecho que el dolor disminuya muchísimo la atención al paciente, principalmente al paciente doctor. Eso nos ayuda mucho a ir cambiando ese estigma. Bueno, nosotros en Cruz Roja nos damos el tiempo para poder platicar con el paciente, darle la información necesaria de qué es lo que se tiene que hacer y cómo lo vamos a hacer. Y le vamos a asegurar en un porcentaje muy alto que todo lo que él se imaginaba sobre una atención dental ya no existe. Ahora ya se van más contentos, emocionados porque no les dolió, porque ni cuenta se dieron y simplemente salió sin su problema y sin su dolor. Sí, a mí me encanta eso. Ya puedes cerrar la boca, ya terminé. Y cómo, yo confieso que tengo pánico al dentista. Bueno, creo que ya no tanto. No sé. Sí, pero me gustó mucho. Yo estuve con el doctor Jesús Pinedo y fui a que me hicieron una valoración y de pronto me dice, vamos a tardar otro poquito, pero ya voy a trabajar. Y tú, ¿cómo que vas a trabajar? Pero, ¿qué está pasando? Y en un momento ya era limpieza y no sé qué más me hiciste a mis dientes, pero salí feliz, de verdad, porque como no fue algo anticipado de que te voy a hacer esto y esto y esto, no tuve tiempo de ponerme nerviosa. Entonces, eso fue fabuloso. Doctor, háblanos un poquito del servicio de ortodoncia que tienes para adultos, niños, adultos mayores. Bueno, los tratamientos de ortodoncia todavía está dentro del proyecto que viene adelante, más adelantito, pero podemos hacer citas previas, podemos hacer diagnósticos, podemos dar planes de tratamiento y ya posteriormente ya que estemos autorizados, entonces vamos a poder trabajarlo. Pero si quiere hacer una consulta sobre ese tema, puede llegar, puede llegar a preguntar ahí por el doctor Pinedo y con gusto la atender. Ajá, y ya se puede ir adelantando, ¿no? Así es. Creo que este diente va para afuera, creo que usted se puede venir para acá y cuando ya esté autorizado, pues ya hacerlo. Así es. Doctor, y por ejemplo, ¿qué tecnología dental avanzado utiliza su clínica, por ejemplo, rayos X, digitales, etcétera? ¿Todos contamos? Así es. Tenemos el equipo de rayos X, tenemos nuestra área de selle en el cual utilizamos autoclaves de última generación para el esterilizado del equipo. Todo está esterilizado, todo está separado, clasificado. Como te estaba diciendo, estamos a nivel del top 5 en atención dental en el estado y si no es que a nivel nacional. Entonces, hay que aprovechar, hay que aprovechar todo eso, eso que nos está otorgando, todo el apoyo de la gente cada año con sus donaciones y con, y con todo, todo lo que, que apoyan a Cruz Roja porque esto va. Está funcionando. Funcionando y bien. Qué bueno, doctor. Doctor, me gustaría mucho que hiciéramos un programa especial sobre la atención a pacientes con discapacidades o necesidades especiales, como niños, por ejemplo, con, no sé, TDA, que son tan inquietos, o autismo, ese tipo de situaciones especiales. Me gustaría dejarlo para un programa especial. ¿Qué le parece? Claro que sí. Sí. Con mucho gusto. Porque yo sé que también les pueden ayudar. También tenemos a la odontopediatra que está con nosotros y que tiene todo el equipo necesario y toda la experiencia para tratar a ese tipo de pacientes. Qué padre. Pues vamos a invitarlos a los dos. No me puedo despedir sin hacer un comentario. Este mes de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con el objetivo de crear conciencia y promover la detección temprana de esta enfermedad, el cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la mama anormales se multiplican sin control y forman tumores que de no tratarse pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte. La detección oportuna se inicia desde los 20 años, con los que se conoce como el triple chequeo. Inicia con la autoexploración mensual de las mamas a los 20 años. Después a los 25 se agrega la exploración clínica de mama por un profesional de la salud y la mastografía a los 40 años. Es muy importante hacer su autoexploración mamaria para salvar vidas. Comuníquete a la línea rosa de la Secretaría de Salud mandando un WhatsApp al 6622-8281-36. Explórate, cuídate, quiérate, quiérete, explórate, cuídate. Por favor, no lo dejes pasar. Muchísimas gracias. Llegó el momento de despedirnos, doctor. Muchísimas gracias. A ti, mi Yolis, por la invitación. Gracias a Fernanda Castro, a Ronda Ávila, a Michelle Villarreal y a usted en casita, como siempre. Hasta la próxima.